El presidente de la Federación Provincial de Turismo y Hostelería de la provincia de Guadalajara, Juan Luis Pajares, ha mantenido una reunión con el concejal de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Guadalajara, Fernando Parlorio, con el objetivo de poner en común las posibles líneas de colaboración para fomentar el turismo en la ciudad de Guadalajara. Desde la Federación Provincial de Turismo y Hostelería de Guadalajara, se han explicado las acciones que se vienen realizando junto con el Ayuntamiento para fomentar el sector en la ciudad, como son las diferentes ediciones de la Ruta de la Tapa o los secretos gastronómicos, así como la participación en eventos culturales, deportivos y sociales que tienen lugar en la ciudad. Además de las actividades consolidadas y las cuales hay que fomentar, se han puesto sobre la mesa nuevos proyectos para que sean estudiados y, en caso de ser viables, se puedan llevar a cabo de manera conjunta. Por su parte, el concejal de Turismo, Fernando Parlorio, ha expresado su intención de continuar fomentando el turismo en la capital con el apoyo al sector, trabajando de manera conjunta y con nuevas estrategias para atraer a más visitantes.